Hoy te quiero compartir algo muy importante, algo que va a definir el futuro de nuestro país. Quiero compartir contigo lo que creo es la clave para volver al camino correcto en 2024. La primera palabra clave es unidad. ¿Unidad de quiénes? De todos los que creemos que el país no va por el camino correcto. Al paso que vamos, sin duda, vamos a ser mayoría en 2024. La unidad de todos, incluyendo a todos los partidos de oposición, pero mucho más allá de una simple suma de membretes. Lo que hay que entender es que Morena no es invencible. La clave del triunfo en 2024 es la unidad para frenar la destrucción que Morena está ocasionando. Y segundo, ¿cómo le vamos a ganar a Morena? Yo creo que está muy claro. En ese vehículo de la unidad los vamos a rebasar. Los vamos a rebasar por la izquierda y por la derecha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!